Yo soy antigua alumna de la EOI, fui alumna de la primera promoción y para mí el MIGMA supuso el inicio de mi carrera profesional en lo que yo quería y creo que ese es uno de los valores fundamentales del MIGMA, que permite, posibilita el acceso a las prácticas para los alumnos en empresas punteras que participan directamente en el programa. Por otra parte, ahora que soy profesora del MIGMA, para mí es un lujo y un honor compartir ese claustro de profesores que son especialistas referentes en sus áreas de conocimiento. Creo que esos son los dos valores fundamentales, el claustro y también la facilidad del acceso al mercado. Y si tuviera que recomendar el MIGMA, que lo hago recientemente además, lo haría por dos razones. La primera es porque es por el carácter global que tiene, es un máster profundo pero completo y toca todos los aspectos medioambientales que un profesional tiene que conocer. Y por otra parte, por el profesorado. Frente a otros másters donde quizá pueda ser gente más dedicada al mundo académico, en el MIGMA la mayoría de los profesores son profesionales del medioambiente y eso puede traer a los alumnos una visión muy valiosa de qué es lo que realmente tiene valor en las empresas, qué es lo que se está haciendo más allá de ejercicios académicos. Creo que es un programa muy completo, que da una visión a la vez general de todo lo que es el sector del medioambiente, tocando distintos ámbitos del sector, temas de mucha relevancia actualmente como cambio climático y que además da a los alumnos la especialidad o el detalle de aquellos temas en los que quieren profundizar. Creo que el trabajo que realizan en grupo sobre un proyecto específico que ellos eligen, tutorizado por un profesor de la escuela, les da un conocimiento del mundo real, que les aporta un conocimiento que luego van a poder aplicar de manera muy clara y creo que todos los alumnos que realizan este curso son capaces de trabajar en consultoras, en empresas del mundo energético y en otro tipo de compañías con toda la confianza y la profesionalidad que les da haber pasado por este programa. Creo que los alumnos de las ediciones en las que yo he participado como profesor son alumnos que tienen mucha ilusión en este programa, son alumnos que tienen motivación por el tema del medioambiente y sienten en todos los casos como suyo este tema y creo que eso les hace que trabajen con ilusión y que consigan unos resultados en todos los casos excelentes. En primer lugar, la EOI es la primera escuela de negocios en tema medioambiental. Lleva desarrollando programas medioambientales desde hace más de 20 años. En segundo lugar, para mí la ventaja fundamental de este máster respecto a otros es la vertiente práctica, es decir, los profesores que damos clase en el máster somos todos profesionales e intentamos transmitir siempre un conocimiento lo más aplicado y lo más práctico. El programa año a año también se va adaptando para ir recogiendo las novedades que en el campo de medioambiente son constantes porque es un campo en evolución continua y luego creo que también es muy importante que proporciona la oportunidad de tener prácticas en empresas. Yo de hecho en mi empresa entré como becaria la EOI, o sea que puedo hablar de ello y todos los años también pues tengo varios becarios de la EOI que es gente que desde el minuto uno ya están funcionando y están trabajando porque tienen un conocimiento muy amplio de todos los aspectos del medioambiente, tratamiento de aguas, residuos, evaluación de impacto ambiental, vamos, lo que les pidas y sobre todo un conocimiento práctico y aplicado que es lo que queremos en una empresa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!